Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de Cor Ecclesia Tuve Radio Católica. Hoy una vez más vemos la sagacidad del Señor Jesús. Su actuar es sorprendente, ya que se sale del común de la gente, es original. Él viene de realizar unos milagros y se está trasladando a otro sector en donde la gracia de Dios también debe llegar. En ese contexto de milagros, ante un nuevo grupo de personas que lo espera, es cuando les advierte. Abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pues ellos, los fariseos y los de Herodes, no quieren que la gracia de Dios sea conocida. Y más bien se le pasan conduciendo al mundo de mala levadura, sembrando cizaña. La fe no depende de las obras, pues una fe que nosotros mismos podemos determinar no es en absoluto una fe, decía el Papa Emérito Benedicto XVI. Al contrario, son las obras las que dependen de la fe. Tener una verdadera y auténtica fe implica una fe activa, dinámica, no una fe condicionada y que solo se queda en lo externo, en las apariencias, que se va por las ramas. La nuestra debe ser una fe real. Hay que ver con los ojos de Dios y no con los ojos del hombre pecador. ¿Aún no comprienden ni entienden? Es que tiene la mente embotada, pregunta Jesús. El reino de Dios se expande en el mundo como cuando se coloca una medida de levadura en la masa. Ella crece sin que se sepa cómo. Así debe ser la auténtica fe que crece en el amor de Dios. Por tanto, que nada ni nadie nos distraiga del verdadero encuentro con el Señor y su mensaje salvador. El Señor no pierde ocasión para enseñar y eso lo sigue haciendo hoy día. Nos hemos de liberar de la falsa idea de que la fe no tiene nada que decir a los hombres de hoy, también decía el Papa Emérito Benedicto XVI. Hermanos y hermanas, que nuestra fe sea verdadera, que podamos también nosotros afianzar esta fe cada día más para que nuestras obras sean siempre según nuestra fe en nuestro Dios. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.